Cualquiera que tenga el don de la improvisación puede componer música. Cualquiera que tenga el don de la improvisación puede jugar con la música, hacerla su amiga. Y yo sé lo que a mí me pasó, a tu servidor le pasó. Lo digo en la canción de Freddy York, la música es mi amiga, es otro boleto. O sea, mira, te lleva a viajar a donde quieras, te pone a hacer la música que tú quieras, te puedes hacer salsa, puedes viajar a los años 20 y escuchar un charleston de tu servidor, jazz. Yo no quise salir de mi ciudad. Hacemos un grupo que fue los Pulgas Babies, las Pulgas Babies, era un tamboracito, no tocaba la trompeta. Después de ahí hubo un grupo que se llamaba, de los que yo me acuerdo, la Hermandad de la Paz. Tocamos una vez en el Frenillo Park. De ahí, desde la Hermandad de la Paz, vinieron los chispitas. Interpretábamos a la banda Chicago, canciones de la banda Chicago, la banda Brillo de Sol. Nos tocaron los ochentas, que fue la música disco, que ¡ah, qué bárbaros! Nos tocó Menudo, nos tocó todos esos grupitos, los chamos, las... Bueno, era Viva Voz, otro grupo de ellos que salieron aquí en México. Y tocando en el teatro, y tocando en todos lados, y las chamarras de plástico, y ya sabrás, puro calorón, y bailando, y haciendo el show como debe de ser. Pero sí, siempre, en la música, diversa. Y una tarde, como esta, dijo la canción, daba ahí sentada en una ventanita que había, y empecé, un organillo de aire que tenía. Empecé, me encomendé a los santos pa' tener tu cariño. Yo empecé a jugar, a jugar, y a escribir, y a escribir, y a escribir. Composé esa canción. Composé esa canción. Y le seguí, le seguí, le seguí componiendo. Donde quiera hay hojas aquí, que tienen canciones escritas. Tengo muchas que, pues ahí están. Pero las más que pude, están ya con su armonía y su música, ¿no? Terminadas, terminadas, terminadas. Algunas cincuenta, no son muchas, pero de otras pedazos que tengo de maquetas, pueden ser como tres, cien. El conjunto Primavera, el conjunto Río Grande, algunas seis, siete, que me grabó el conjunto Río Grande. La banda La Auténtica, de Jerez, me grabó una canción. Yo no puedo evaluar mi música, pero sientes que es un buen esfuerzo. Porque la música es esencia del espíritu. Yo digo que la música era uno de los mejores frutos que había en el paraíso terrenal. Y por una gracia divina, es la disfrutamos. Y la oímos, y la apapachamos, y le jugamos con ella. Zacatecas cuenta con el Churris.